Radio Nacional Argentina presenta Pan Casero Nacional Cholo Gómez Castañón Cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí 6 minutos pasaron desde las 10, ¿no? 10, claro 10 de la mañana, aquí estamos nosotros duchados Desayunados informados, gracias, adiós, es... ¡Lunes! Lunes Bueno, lunes, ¿qué día? Lunes es 30, 30 de septiembre 30 de segunda Sí, 30 de septiembre hoy, sí Para vos, Cholo, hoy la oferta es 30 de septiembre El último día del mes de septiembre Claro, claro que sí Mañana comienza la primavera, la Navidad en Venezuela Cierto, cierto, sí Llega los regalos, me imagino, todo Bueno, aquí estamos No sé si tenés en las instalaciones Acceso a la temperatura y la humedad Tengo acceso a la temperatura en la ciudad de Buenos Aires Tenemos 21 grados, dos décimas El cielo está apenas parcialmente nublado, Cholo Porque se viene la gran tormenta prevista para hoy De hecho, en la ciudad de Buenos Aires tenemos alerta amarillo por esa tormenta Que seguramente estará llegando después del mediodía Con una máxima de 29 grados Yo hoy tenía las 6, después a las 4 Se adelanta, se adelanta Para después del mediodía Yo te diría 1 y media, 2 de la tarde Se larga Bueno, quiero aclarar que la responsabilidad de todo esto Que maravillosamente debería salir del cielo Leandro, la cámara que está aquí Todas las felicitaciones, los regalos y las quejas también Muy ricas las medialunas, Leandro No hay quejas Supongo que en el estudio el equipo está completo A ver, ¿quién anda por allí? ¿Está Damián? Cholito, buen comienzo de semana, ¿cómo andás? Bien, bien, mucho para hablar con vos, ¿eh? Uh, muchísimo Boletos picados Boletos repicados Y bueno, ya está, se terminó el ciclo Diego Martínez Veremos cómo continúa Boca Perdió River ayer el invicto en el segundo ciclo de Gallardo Tenemos semana con lista de Scaloni Perdóname El verdugo de Boca, el 2-0, ¿fue Belgrano? Belgrano, los equipos cordobeses vencieron a los colosos del fútbol nacional en el mismo fin de semana Belgrano es la condena de River y Boca, por lo que veo Claro, echó a los dos técnicos, a Demichelis y a Diego Martínez Por eso te digo Bueno, este, tenemos una gran agenda deportiva, volvemos un ratito con vos Ya tenemos la primer super final del primer abierto de los tres Que va a ser, como pocas veces en la historia, dos equipos de 40 goles 80 goles en cancha para la Dolfina y la Natividad Bueno, en un rato estaremos con eso, ¿eh? Me vas instruyendo en el tema del polo también Bueno, está Gonzalo Sí Hola, Cholo, buenos días, ¿cómo andan todos por allá? Bien, bien, Gonzalito Bien, 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 Gonzalo, muy bien, muy bien, ¿y vos? Los estamos viendo Ah, en serio, está saliendo esto Así que cuidadito Ay, qué bueno, justo que viene el musculosa, nada, mentira Bueno Día muy cargado también, Cholo, después te voy a ir contando un poco de detalle Sí, fin de semana muy cargado también Sí, 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 tuvimos el acto de Javier Milley Y con la sorpresa de la alocución de la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milley Que fue la sorpresa que se prevía Después, bueno, lo que dijo el presidente Cholo fue en línea con lo que fuimos adelantando El viernes y el jueves en esta casa, ¿no? Lo peor ya pasó Y una arenga hacía la tropa propia En el otro orden de las cosas En línea con la postura del gobierno Con la marcha universitaria El veto se va a publicar Pero se va a publicar Más cerca del jueves Que de hoy, por así decirlo, Cholo Va a estirar el veto Y prepárate para lo que van a ser los próximos días del gobierno Después de la visita que va a recibir Milley hoy De Naid Bukele, el presidente de El Salvador Y obviamente lo que dejó la entrevista que le dio a Susana Jiménez ayer por la noche Claro, claro Me parece que eso es rico Porque al no ser una entrevista puramente política También tiene mucha amiga Algo me adelantó Jorjito Así que después lo quiero escuchar a los dos Haciendo el análisis Obvio, cómo no Bueno, gracias Gonzalito A vos, Cholo Jorge, querido Cholito, buen pan casero para todos ¿Cómo va? ¿Bien? Bueno Pan casero turístico para todos Pan casero turístico Hoy tenemos de todo el país Tenemos Galleta Pampeana Sí Tenemos este Criollito Felipe De todo tipo ¿Eh? De todo como corresponde a Chipá 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 Chipán Bocá También Cerranita Cordobesa Muy bien Dice Cerronero 14-2 de promedio Esto en relación Continuando Con el comentario de Gonzalo Prado 14-2 de promedio Dio El programa de Susana Jiménez Anoche Monopolizando la audiencia Tuvo no solamente La entrevista del presidente Javier Milley También estuvo Cristian Castro Con su novia Este Bueno Úrsula Corberó El segmento de Salve en los millones Pero El promedio Estuvo Más que aceptable Para la pantalla de Telefe Teniendo en cuenta Que no perdió Tanto rating de expectativa En relación al debut Y se mantuvo Monopolizando Prácticamente Toda la atención Del domingo a la noche En la pantalla Abierta Argentina Bueno Perfectamente ¿Fuimos al agua? ¿No? Todavía no ¿Te saludé? Sí Ya nos saludó Bueno Fer Nos vamos al agua Se escucha mucho El domingo a la noche El domingo a la noche Tantas veces me mataron, tantas veces me morí Sin embargo estoy aquí resucitando Gracias estoy a la desgracia y a la mano con puñal Porque me mató tan mal Y seguí cantando Cantando al sol Y seguí cantando Cantando al sol Tantas veces me borraron, tantas veces aparecí A mi propio entierro fui solo y llorando Hice un nudo de pañuelo pero me olvidé después Que me era la única vez Y seguí cantando Cantando al sol Y seguí cantando Cantando al sol Como las guitarras De la mañana aquí está con nosotros Ricardo Ceronero Que es una suerte de yerpa Una suerte de guía En este camino al Himalaya ¿Cómo andamos Ricardo? ¿Cómo lo va? Cholo, Jorge, Navila, País ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Bueno, ¿dónde estamos? Estamos en el predio ferial La Rural Más conocido como La Rural Porque aquí se está desarrollando La edición número 28 De FIT La Feria Internacional de América Latina Considerada Una de las cuatro mejores ferias En su especialidad Es decir, el turismo Del mundo Primero diríamos que está Berlín Por su capacidad Por su desarrollo Segundo estaría FITUR En Madrid Y tercero Competimos Palmo a palmo Y yo creo que hemos superado Por la cantidad de metros Que tuvo la feria Este año 37.000 metros cuadrados Todos Todos los pabellones De La Rural Quien conoce La exposición rural Sabe lo que significa Los tres pabellones nuevos De colores El amarillo El verde El azul Más el picadero Más el picadero Y más la parte Donde está la entrada Donde hay ferias De gastronomía Ferias de aventura Están todos los que De una forma u otra Prestan servicios en aventura Están en la parte de afuera Y ayer pusieron también Porque sábado y domingo Recordemos que fue Para público general Sábado Escuchen bien 60.000 personas Pasaron por este predio Y el domingo Todavía no tenemos Los números oficiales De la organización Pero se estima Que alrededor De 75.000 personas Pasaron ayer domingo Era imposible Cholo caminar En este escenario Que tenemos muy cerquita De acá nosotros Del móvil De Radio Nacional Estuvo Sergio Galleguillo Cantando Te imaginás Sergio Galleguillo Cantando acá Con entrada libre Y gratuita Y con todos los que están Al lado También estuvo el grupo aire Ayer visitó la feria También Abel Pintos Bueno De todos modos Se conjugaban por un lado La música popular Nacional argentina Y por el otro lado Los artistas Que vieron Estuvo el Pumagó Este Verónica Barano Bueno Podemos estar todo el día Enunciando Exacto Brasil es el país invitado Porque la verdad Que es una muy buena Iniciativa De la gente De FIT Y también De Daniel Scioli Secretario de Turismo De invitar A Brasil Uno dirá Bueno Pero es nuestro Competidor directo Como estaba la situación En Argentina Y un poco caro Que tenemos los precios En el país Toda la gente Se va a ir a Brasil Bueno El turismo Es de ida y vuelta Hay que equilibrar Un poco la balanza Pero si lo miramos A nivel internacional Nadie viene Si queremos captar Mercado internacional Nadie viene A la Argentina solo Hay que trabajar En conjunto Hay que trabajar En región Y me parece Que ese es el objetivo Que tiene tanto El ministro de turismo Del Brasil Como Scioli De captar mercados Internacionales Siendo juntos Por eso Brasil Fue invitado aquí A esta Feria FIT Vi además Al entrar Nomás Están grandes de Cuba Creo Están todos los países Están todos los países Hay 50 países El único que no vino Fue España Todos sabemos Por la situación Que estamos pasando Diplomáticamente España no está presente Por primera vez Luego de 28 años No está presente Pero están 50 países Brasil es el que ha venido Con todo el carrusel Con toda la esperanza De llevar muchos Más allá de las rondas De negocios De las charlas De todo esto ¿Qué me dijiste Que hay afuera? Hay turismo Turismo Outdoor Outdoor Que ese es todo El turismo de aventura ¿Qué se expone allí? Por ejemplo Si vos querés hacer Un trekking Por el glaciar Perito Moreno Caminar por los hielos Está representado ahí ¿Querés hacer Cabalgata En los valles Calchaquíe? Está representado ahí ¿Querés hacer Kayak Por el costado De las paredes Del glaciar Perito Moreno? Está representado ahí Así que Es toda la parte De turismo de aventura De Outdoor Y al lado Está Fit Gourmet Fit Gastronomía Si querés comer Lo que quieras comer Está representado ahí Ayer por ejemplo ¿Y al que le gusta Andar haciendo turismo En Motorhome O en Casillas En eso? Muy buena pregunta Cholo Porque es un segmento Que viene creciendo Que no está tocado No lo vi mucho aquí Pero sí Hay destinos Cholo Y viste la tecla Realmente Hay destinos Por ejemplo Como El Bolsón Como Trevelyn Destinos La 40 La 40 Exactamente La 40 Donde hoy Hay paradores Ya para Motorhome Preparado Claro Preparado No son camping Porque generalmente El Motorhome No, no Pero para cambiar Los líquidos Las cuestiones del vehículo Todo Todo Está bien preparado Por ejemplo Hay en Nothing Fall En las cascadas Nothing Fall En Trevelyn Hay un lugar Que han hecho Realmente para Motorhome Especialmente para alemanes Los alemanes Los franceses Les gusta mucho La ruta 40 A todos Nos gusta mucho La ruta 40 Pero Alemania Tiene una predicción Muy importante Les encanta La gastronomía Y les encanta Parar en cualquier lado Y creo que tiene La seguridad necesaria El camino De la ruta 40 Especialmente De la Patagonia Para hacer motorhome ¿Qué vas a traer De invitados hoy? Bueno Vamos a traer En minutos nada más Que ya lo vi por aquí A Sebastián Vidal Va a hablar De ese presidente Del famoso Tren a las nubes Claro Es un macro Producto Literalmente Cruzar las nubes Sí, sí, sí Cruzar las nubes Por eso se llama Tren a las nubes Porque el tren En un momento En el viaducto La Polvorilla Está más de 4.000 metros De altura Y las nubes Están por debajo Del tren Es un espectáculo Realmente único Es un espectáculo Único del mundo Porque no es un excursión Todo el mundo dice Voy a hacer la excursión Del tren a las nubes Bueno, es una experiencia Lo que vivís En el tren Es una experiencia Así que Sebastián Vidal En minutos Vamos a tener La charla con él ¿Algo de Córdoba Puedes traer? Sí, vamos a hablar De uno de los epicentros Que tiene el turismo Y este año Se va a dar mucho más Me parece Conjuntamente Con la costa atlántica Con Villagés Con Mar de Plata Se estima Que va a ser Un turismo más gasolero Se estima Que va a ser Un turismo más De cercanías Entonces Córdoba Con todos sus valles Con Pulilla Con Carlos Paz Con Tras la Sierra Con Vila Clavero Curabrochero Nono O Calabuchita El Valle de Calabuchita Con Villa General Vengano Para Banchaje Y bueno También el norte de Córdoba Están presentes aquí Tiene una delegación enorme Tanto del sector público Como del sector privado Así que va a venir Darío Capitani Presidente de la Agencia Córdoba A contar Cómo se están desarrollando Todos los destinos aquí En FIT Cómo se preparan Para la temporada estival Y además vamos a hablar Seguramente De los incendios Que han tocado Algunos puntos turísticos Pero no directamente Aquellos centros turísticos Neológicos de Córdoba Bueno Nabil Whatsapp y contestador Estamos recibiendo Sus mensajes Al Whatsapp 113877485 Y como seguimos En la transmisión Vía Youtube En el streaming Cholo También pueden dejar Sus mensajitos ahí Que es Youtube.com Barra Nacional AM870 ¿El agua Para media tarde? Si Yo te diría Que para Después del mediodía Una y media Dos de la tarde Se larga con todo Y es tormenta Tormenta va a permanecer Así hasta la noche Y a partir de la madrugada De mañana Comienza a despejarse Bueno hemos traído Música hoy también Y creo que para Para la felicidad De Gonzalo Y de Roberto 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 Damián Va a gustar Va a gustar Estoy segura que si Estamos celebrando Claro Siempre Seguro Si Creo que es uno No se Presiento que te gusta Mucho a vos Gonzalo Seguro A ver Calamaro Si ¿Cuál de los dos? No El cantor de tango No Ay bueno Que se yo No se Pero que vos Tiene el cocinero Si No me gusta Soy muy fan Soy muy fan De Primero de los abuelos De la nada Y Por osmos Y solamente De Calamaro Bueno Ahí vamos Fernando Ahí vamos Dejame atravesar el viento Sin documentos Que lo haré por el tiempo Que tuvimos Porque no queda salida Porque pareces dormida Porque buscando tu sonrisa Estaría toda mi vida Quiero ser el único Que te muerda la boca Quiero saber que la vida Contigo no va a terminar Déjame que te cierre Esta noche los ojos Y mañana Vendré con un cigarro A la cama Porque no tengo Más intenciones Que seguir Bebiendo de esta copa Que no está tan rota Quiero ser el único Quiero ser el único Que te muerda la boca Quiero saber que la vida Contigo no va a terminar Porque si Porque si Porque si Porque de esta vida No quiero pasar un día Entero sin ti Porque mientras te espero Por ti me muero Y no quiero seguir así Uh Uh Ah Déjame atravesar el viento Sin documentos Que lo haré por el tiempo Que tú y no ¿Por qué no queda salida? ¿Por qué pareces dormida? ¿Por qué buscando Tus sonrisas haría Toda mi vida? Quiero ser el único Que te guarda la boca Quiero saber Que la vida contigo no va a terminar Porque sí, porque sí, porque sí Porque de esta vida no quiero Pasar más mi vida entero sin ti Porque sí, porque sí, porque sí Porque mientras te veo por ti Me muero y no quiero seguir así ¡Suscríbete! 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 Quiero ser el único Que te guarda la boca Quiero saber Que la vida contigo no va a terminar Quiero ser el único Que te guarda la boca Quiero saber Que la vida contigo no va a terminar Porque sí, porque en esta vida no quiero pasar más un día entero sin ti Porque sí, porque mientras espero por ti me muero y no quiero seguir así La música de hoy con Andrés Calamaro en este caso junto a los Rodríguez sin documentos Aroma de Radio Pan Casero Nacional Con el Cholo Gómez Castañón para todo el país El Cholo Gómez Castañón para todo el país Faltan tres minutitos para las noticias Luego el primer invitado ya La primera cortita, Damián Cholito Boca busca entrenador después de la salida de Diego Martínez Fue el partido que como mínimo un partido le sobró al ciclo Hoy fue el del sábado próximo pasado La derrota en Córdoba Son puntos importantes porque Boca está pugnando para meterse en la Copa Libertadores 2025 No es que puede regalar puntos, no es que sobran fechas Tiene 11 partidos ahora y el partido de la Copa Argentina contra Gimnasia Que todavía no tiene ni fecha, ni horario, ni domicilio Hoy parece que el mundo Boca está bifurcado entre Guillermo y Gago Que vendrían a ser como los dos caminos para encontrar al nuevo entrenador A mí me parece que todavía es demasiado prematuro Está claro que algunos fueron descartados Como Eduardo Domínguez, como Gustavo Quinteros Entrenadores, la mayoría que está con trabajo Porque Gago está en Chivas, en México De hecho viene de ganarle al equipo de Martín de Micheli Y Guillermo, que bueno, tiene ese partido inolvidable Más allá de su buen ciclo De haber perdido en Madrid En la final de la Copa Libertadores de América Pero hoy, lunes, después de la derrota en Córdoba Y la salida de Diego Martínez Parecen ser los dos grandes candidatos O Guillermo o Fernando Gago O sea que no Peckerman No Peckerman, no Gustavo Quinteros No el Turco Mohamed No Eduardo Domínguez Hoy, lunes, como alguna vez dijo Cetimio Aloysio Mucho tiempo el representante de Batistuta Dijo, lo que en el fútbol hoy no es Mañana puede darse o viceversa Lo que hoy es, mañana puede caerse No, digo porque Barro Sequeloto es mala relación con Riquelme Y Pintita es mala relación con la hinchada, ¿o no? Pintita estuvo en la despedida de Riquelme el año pasado Guillermo no estuvo, pero sí Gustavo Y le dijo que no iba porque tenía un partido clave Uno de sus hijos No tan mala relación Tampoco puedo decir buena Como con Tevez y Palermo Que también están descartados por esta mala relación con Riquelme Pero no están dentro del grupo De los que no tienen relación con Riquelme Bueno, después hablamos porque Riquelme Hizo todo lo contrario a cuando era jugador Que respetaba al técnico Y aquí no los respetó Los cambió como si fueran empleados Riquelme va por su sexto entrenador Desde que está a cargo del fútbol de Boca Eso lo dice todo, Damián Sí, muchos técnicos Nos vamos a la señal De las diez y media de la mañana Aquí desde Desde la Feria Internacional de Turismo Allá está la señal Nacional Noticias El país En una sola radio Las diez y media en la Argentina Tras la promulgación de la reforma laboral El jefe de gabinete Guillermo Franco Se recibirá a las diecisiete a la cúpula de la CGT La comitiva será encabezada por los triunviros Héctor Daer y Carlos Acuña A quienes acompañarán, entre otros Andrés Rodríguez de UPCN Gerardo Martínez de la UOCRA Sergio Romero de la UDA Y Argentino Geneiro de Gastronómicos Mientras se aguarda la baja del precio de las nastas El gobierno actualizó el uno por ciento A los combustibles y al dióxido de carbono El reajuste impositivo se realizó sobre la base de las variaciones del índice de precios al consumidor del INDEC E impacta en la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil Policiales Detuvieron a un hombre que mató a su cuñada y a su sobrino en Villa Fiorito Andrea Valdivieso Los investigadores tienen la información proveniente de testigos de hecho que aseguran que el altercado se generó por un volumen de la música que escuchaban las víctimas El hombre detenido de quien no trascendió identidad tiene 56 años y está acusado de asesinar a balazos a su cuñada de 53 y a su sobrino de tan solo 32 años La pistola calibre 9 milímetros sería de su propiedad Las víctimas fueron identificadas como Verónica Analia Aguirre y Damián Belizán Y tenían heridas de proyectil en tórax y cabeza respectivamente El hecho se produjo en una casa de Gaspar Núñez de Arce al 2200 en Villa Fiorito Partido de Lomas de Zamora Informó Andrea Valdivieso para Radio Nacional, su radio Deportes Con Javier Vicente Tras la suspensión de la FIFA de dos partidos para Emiliano Dibu Martínez, el arquero de la selección argentina en los encuentros de eliminatorias El arquero que actualmente está en el Aston Villa de Inglaterra pidió disculpas y dijo en sus redes sociales que acepta la sanción de la FIFA Y pido disculpas si es que ofendí a alguien, manifestó el Dibu Martínez Que no estará presente en los próximos partidos de la selección eliminatoria Precisamente el día 10 de octubre frente a Venezuela, allí en Venezuela Y el otro partido, el que van a jugar en el Monumental, el día 13, frente a Bolivia Tránsito Romina Wiener Atención, un peatón fue atropellado en el barrio de Palermo, en la intersección de Sarguero y Güemes Por el conductor de un colectivo de la línea 168 El tránsito está reducido, hay operativo con SAME En el barrio de Vélez Árgel, en Rivadavia y Goya Hay un carro reducido en sentido al centro por otro siniestro vial Y se suma una colisión en Panamericana a la altura de 202 En sentido a Capital Federal que se generan demoras desde 197 Trenes subdecipremetro a horario Informó Romina Wiener, Radio Nacional En el Piquete, Santa Fe, temperatura 28 grados 5 décimas, humedad 52%, cielo algo nublado, rige una alerta amarilla en la región por tormenta En Gobernador Gregorio, Santa Cruz, temperatura 5 grados bajo cero, sensación térmica 9 grados bajo cero, humedad 90% cielo algo nublado En Londres, Catamarca, temperatura 18 grados dos décimas, humedad 30% cielo parcialmente nublado En la ciudad de Buenos Aires, sí, alrededor es temperatura 28 grados un décimo, sensación térmica 29,2%, humedad 56%, la presión 999,4 hectopascales, el cielo está algo nublado Informó Radio Nacional En todo el país Más información, radionacional.com.ar Radio Nacional, tu radio soy Sintonía que a todos soy Hola, me llamo Juan Manuel, soy de La Cera, Mendoza De Corrientes, les hablo Les habla Eduardo de Viza Caraza Desde Patagones Donde estás, llevas Nacional La radio que me acompaña Tu radio ¿Buscas un lugar donde estacionar en el microcentro? Dejanos tu auto, lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitarias Cuidarte y cuidarnos es la prioridad Estacioná en el garage más seguro del microcentro Avenida Corrientes, 677, a metros de la calle Florida, sobre el lado izquierdo de la avenida En instantes, el humor de Alejandro Gardinetti El hombre de los últimos años más importante en el mundo de la industria del teatro argentino Es Carlos Rottenberg De lunes a viernes, 14 a 17 ¿Qué fue lo que más orgullo te dio de todo lo que hiciste? Con Adrián Noriega Son dos cosas Una, haber construido teatros en lugares donde no existían Y la otra es que hace más de 20 y pico de años Y esto la gente también lo sabe Nuestra firma de contratos es apoyando un dedo pulgar sobre un anjo en blanco Y llevamos más de 3.000 pulgares puestos Que el valor de la palabra y lo que tiene que ver con la ética Lo pongo como el primer éxito por encima de Poetia Titula Nacional es tu radio Ahora que hay una nueva Argentina, lo tuyo es tuyo Regulariza tus ahorros sin tope y sin costo También podés incluir otro tipo de bienes Es el momento de convertir tus activos en inversión o en lo que siempre soñaste Regulariza tus activos en afip.gov.ar Un nuevo comienzo para un nuevo país Nacional da la hora 10 de la mañana 36 minutos Seguí en tu radio Ombú, inversión tecnológica en calzados de seguridad Ombú, caminamos el futuro Calzados Ombú Nuestro liderazgo a tus pies El hombre araña va a confesarse Padre, perdona mis pecados Y el cúrese me extraña, araña 144 La línea gratuita de contención, información y asesoramiento Para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas 144 en todo el país Los 365 días del año De norte a sur de la Argentina Nacional Tu radio La compañía perfecta de tus mañanas Banca Cero Nacional En tu radio Para todo el país 7 minutos pasaron desde las 10 de la mañana ¿Con qué temperatura, Navi? 22 grados, 9 décimas En la ciudad de Buenos Aires 82 es el porcentaje de humedad Alto ¿Por qué? Porque se viene el agua Bueno, antes de conversar Con Sebastián Vidal Y con Ricardo Por el tema Tren de las nubes O a las nubes Salteños La primera De Jorge Bacaro Bueno Justamente estábamos hablando de eso Fuera del aire De ese espectáculo Lo mío es espectáculo Pero el espectáculo que es el tren a las nubes El tren a las nubes Con esa infraestructura Tan maravillosa Que nos distingue en el mundo Así que bueno Va a ser muy interesante Escuchar todos los pormenores De lo que representa Ese hito Ferroviario Y de transporte A nivel mundial En la Argentina Y en Salta En lo que te respecta A lo que pasó ayer en televisión De lo que corresponde Luego Gonzalo Prado Va a ampliar Sobre los pormenores De las declaraciones De Javier Milei En el programa de Susana Jiménez Sí, totalmente Hubo algunas cosas Que fueron muy interesantes Algunos detalles En relación a lo que dijo Javier Milei En aspectos Que tienen que ver Con su vida íntima Podríamos decir Porque Eso dejó algunos títulos En relación a su A su vida personal Con Amalia Yuyito González Él dijo Cómo se conocieron Que el momento Fue un amor a primera vista En el Luna Park Lo que sucedió Fue Como un flechazo Que él quedó impactado Por la visión De Amalia Yuyito González Se declaró monógamo Absolutamente Monógamo Dijo Entre mis defectos Dijo Es que soy monógamo Uno de los defectos Que tengo Es que soy Profundamente monógamo Está bien No sé si Tildarlo de defecto Pero bueno Tal vez Está asimilando Signos de los tiempos Como diciendo Mira ahora La monogamia No está de moda Pero él dijo Que entre sus defectos El que tiene Es que es Profundamente monógamo Y en relación A su actual pareja Dijo Lo más maravilloso Es que cuando tuve La oportunidad De conocerla Es mucho mejor De lo que yo había Idealizado Lo que hizo Que Susana Lo mirara Con mucha ternura Como te dije 14 Dos de promedio Dio Susana Jiménez Anoche en la pantalla De Telefe Manteniendo ese liderazgo En materia de rating En la pantalla Chica Números que son Realmente importantes Teniendo en cuenta La baja Que hay En el encendido Para lo que es La televisión abierta Que un programa Sigue manteniendo Sigue estando Muy por encima De la línea de flotación O sea Los dos dígitos Realmente Es importante Pero tuvo Algunas precisiones En materia política Que Y en materia también De política internacional Que eso después Es lo que vas a tratar Con Gonzalito No Gonzalito Si querés Ahora aporta algo Bueno Cosas que me sorprendieron De la entrevista Y que tuvieron mucho Que ver con lo que Vas a ver Esta próxima semana Uno El posicionamiento Con China Sorpresivo Como el presidente Explicó Lo que fue el giro En la diplomacia Argentina No recordemos En la campaña Había dicho Que no iba a hacer Negocios Con países Comunistas Había criticado Con dureza Sobre todo En el último tramo La forma en la que Se manejaba China Después obviamente Hizo Un pequeño giro Y terminó Y terminó Con el viraje Digamos En las últimas Cuatro semanas Incluso le habíamos Charlado acá A Cholo Que había Preocupación Por cómo iba a ser Su discurso En la ONU Sobre si mencionaba O no A el gobierno De la República Popular China Otra cosa Que me Sorprendió Fue cuando hizo Referencia A el tema De la cultura ¿No? Porque Se sabía Que iba a ser Una de las cuestiones Más De mayor Rispidez De la entrevista Por lo que fue El comentario De Susana Jiménez ¿No? Digamos Una Susana Jiménez Que no suele meterse En este tipo De menesteres Y la verdad Que Mi ley Dio una Respuesta Bastante Digamos Centrada En el discurso Oficial Y después Bueno El resto De las cuestiones Me parece Que quedan Dentro De lo que es El decálogo Normal De declaraciones Del presidente Me parece Que Lo que sorprendió Fueron por esas Dos perlitas Más que nada Cholo Aporto una A ver No sé Si la dijiste Porque no tengo Del todo bien Tu escucha Dijo que No está Dependiendo La libertad de avanza De ninguna Alianza electoral Si Bueno Esto es A ver Digámoslo Esto es una Es una Realidad A ver Es verdad Viste cuando decís Está mal Pero no tan mal Citando a Guido Casca O sea Es una realidad Pero no es tan así La libertad de avanza Obviamente Puede presentarse A cargos Nacionales Sin tener Que aliarse Con partidos Locales Porque ya tiene La personería Nacional ¿Cuál es la cuestión? En la elección Del año que viene Salvo que cambie algo Va a estar Unificada La nacional Con la Provincial Y a nivel local Si tenés que Aliarte Con algunos partidos En las provincias Donde no estás Inscrito Todavía Formalmente Pero perdóname Gonzalo ¿No es esto Bajarle el precio A la alianza Con Macri? En realidad Es intentar Marcarle la cancha A todos los Mandarle un mensaje A Los Aliados Por así decirlo Diciendo No dependo de ustedes Y también es un mensaje A la vicepresidenta Victoria Villarro El Cholo Porque el principal partido De lo que fue El Frente La Libertad Avanza Fue el Partido Demócrata Al que pertenece Villarroel Pero bueno ¿Por qué digo Que es una verdad A medias? La provincia De Mendoza Donde todavía No tiene personería La Libertad Avanza ¿No? Vas a necesitar O del Partido Demócrata O del Radicalismo O del PRO Para poder presentar Las listas A nivel provincial Siempre y cuando No termines De conformar El partido ahí Me explico A nivel local Por eso te digo Hoy por hoy Lo que si tiene el presidente Es en el 2027 Si decide buscar Su reelección No necesita De ningún partido Para presentar La Libertad Avanza A nivel nacional Punto y aparte Ya está En relación a la cultura Que mencionaba Gonzalo La frase fuerte De Miley Fue cuando dijo Si la cultura Es valorada por la gente Puede ser tranquilamente Financiada por las personas Porque en ese momento Susana Jiménez Le había manifestado La preocupación Que le había transmitido Julio Boca Si Bueno Algo que También generó Réplica en redes Y que tiene que ver Como bien decía Gonzalo Con ese alineamiento Del presidente De relación A la utilización De los recursos Volvemos mesa En cualquier momento No vendan nada Que vamos a volver Siempre listos No vendan nada En ninguna valija En ninguna cartera Ni nada Que volvemos No 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 Firmes Como rule estatua ¿Qué tal Cholo? Muy buenos días Toda la audiencia de Radio Nacional, muchas gracias por la invitación Y bueno, Ricardo, el día sábado me comprometió a que los acompañe Acá estamos y para mí es un placer Bueno, el tren de las no sabemos poquito, que es de los 70 Así es, el tren de las nubes funciona hace 52 años en la provincia de Salta Es un tren turístico que utiliza lo que se denomina el ramal C14 En su principio ese ramal fue utilizado de manera comercial La idea era sacar todo lo que se generaba en el norte argentino Desde la ciudad de Salta hasta Chile Son 550 kilómetros de ramal Es una obra fantástica de ingeniería ¿Partía de Salta en origen? Exactamente, el ramal C14 comienza en la ciudad de Salta Capital Termina en Socompa, en el límite es con Chile Como te decía, son más de 500 kilómetros Fue pensado comercialmente en sus inicios Y a partir de 1972 Alguien se le ocurrió que en este mismo ramal Podía haber un tren turístico Desde ese momento circula por este ramal Y bueno, en este caso nosotros me toca presidir esta empresa de hace 5 años Con mucha responsabilidad y con mucho orgullo Y la verdad que es un ícono que tenemos no solamente los salteños sino los argentinos ¿Cuántos metros sube? En Salta Capital estamos para que un poco tengan la... Estamos a 1178 metros sobre el nivel del mar Y llegamos en el viaducto de la Polvorilla a los 4.220 4.000 metros ¿Se te apuna la gente de arriba? La verdad que tenemos casos donde se apunan Porque, a ver, en 3 horas prácticamente Pasas de 1.100 metros a 4.200 metros sobre el nivel del mar Ahí en ese lugar se constituye el tren a las nubes Como el tercer tren de pasajeros más alto del mundo Pero bueno, nosotros, a ver, en 52 años de historia que tiene este tren Algo que un té de coca Un poco de oxígeno a veces Masticar o armar el acullico Como decimos nosotros allá Con eso es solución y se disfruta plenamente Decime, Sebastián, en un momento, como decía Ricardo Las nubes quedan por debajo tuyo Así es, hay días que tenemos nubes por debajo, por arriba En verano tenemos nieve Este año empezamos el 4 de enero y teníamos nieve En pleno enero Así que la verdad que es una experiencia muy completa No solamente por el paisaje Sino como decía, por esta obra de ingeniería tan importante Que llevó 27 años de construcción Empezó en 1921 ¿No estuvo Lola Mora en los inicios? Hay una leyenda que dice Que Lola Mora tuvo que ver en el trazado de las vías de este ramal A nosotros nos gusta esa leyenda y la usamos Ya está aceptada Así que la verdad que es muy bueno Y es una experiencia muy completa, ¿no? Hoy, por cuestiones operativas y logísticas Estamos saliendo desde más arriba, desde San Antonio de los Cobres Directamente Tenemos un primer tramo que es carretero Vamos por la ruta 51 Visitando diferentes lugares, parajes Donde nos esperan las comunidades de la puna salteña Empezamos en Campo Quijano Después en Alfarsito Que es un lugar fantástico Para el que no lo conoce Que pueda ir a Salta Que lo vea, que lo visite Y vamos a llegar a San Antonio de los Cobres Al mediodía En los días que tenemos excursión Y ahí nos espera el tren Para realizar esta travesía Que dura aproximadamente 3 horas Y que nos lleve ese viaducto Ese puente tan lindo Que tenemos Y que nos identifica a los argentinos En todo el país Porque el tren a las nubes marca país Cuando Argentina sale al mundo a vender Está el tren a las nubes con su viaducto Está el acerperito moreno Están las cataratas del Iguazú Y la colita de la ballena de Madrid Así que para nosotros es un orgullo Poder representar a nuestro país Y creo que lo hacemos de la mejor manera Seba, ¿y cómo trabajan con las comunidades? Porque las comunidades también tienen su trabajo A través de las artesanías De las comidas típicas regionales Bueno, vos imaginate Que nosotros tenemos una frecuencia De 3 salidas semanales En una temporada normal Aproximadamente 420 pasajeros Visitan todos estos lugares En los cuales relaté anteriormente Realizan la excursión ferroviaria Entonces, no solamente tenemos Lo que es el famoso derrame económico En todas estas poblaciones En todas estas comunidades Porque los turistas van y gastan Comen algo Sacan una fotografía Compran artesanía Realizan algún pequeño paseo Sino también la importancia Del intercambio cultural La posibilidad de que las comunidades del norte De la puna De nuestra cordillera Tengan contacto con los hermanos De otras provincias Y por supuesto Con los turistas extranjeros Que nos visitan Así que la verdad que Es una excursión muy completa Muy sólida La cual nosotros por supuesto Le invitamos a que disfruten Salta, todo el destino Salta tiene un montón De posibilidades Pero el tren a la nube Es lo mejor Salta, por supuesto Salta tiene turismo religioso La Virgen de Milagro La Virgen del Cerro Señor de Milagro Salta tiene turismo folclórico Así es Y el geográfico El geográfico Y el gastronómico Y después la historia Que tiene Salta Con Martín Miguel de Güemes Y toda la historia De la independencia Donde se forjó En el norte salteño Cuando San Martín cruzaba A Chile Güemes defendía La frontera norte Claro que sí Y permitió Si se quiere La construcción De lo que hoy Denominamos Argentina Nuestra patria Nuestra nación Decime A diferencia de otros trenes Que van en altura No hay cremallera No, este es un tren Yo pensé que tenía Los dientecitos No, esa es otra característica Muy importante De este tren Porque es un tren Sin cremallera No se va agarrando No se vuelve para atrás No, no se vuelve Oscar Hace 52 años Recorremos Y la verdad Que muy bien Y después Bueno Tenemos En el tramo Hay dos etapas Que denominamos zig zag Que es el lugar Donde va alcanzando Y agarrando altura Hay otra leyenda En relación a eso Que dice que Mauri mirando las cabras En la montaña Como subían Y como se mueven El tren hace lo mismo En zig zag Zig zag Va subiendo Y va ganando altura Tenemos Dos zig zag En el ramal Lo cual permite Llegar a la altura Y después seguir Con su camino normal Claro Porque ahí Debe haber Zonas que no sé No digo 45 Pero debe haber 30 grados No sé Y Un poco más también ¿No? Es un poco más La verdad que es Una obra de ingeniería Fantástica ¿No? Que se hizo Durante 27 años Hace más de 100 años Que está Operativa Impensado En ese momento Gente remachando A mano Cuando vos lo vivís Cuando vos lo disfrutás Con el que tiene La posibilidad De ver Decís Wow Que paisaje Pero que obra Que obra que hicimos Los argentinos Alguien Alguien la pensó Se ejecutó Durante 27 años La empezó Yrigoyen Y le inaugura Perón En el 48 Y desde ahí Empezó a funcionar Y sigue hasta el día De hoy Claro Por eso yo al principio Decía que Visitar el Trenas No es una excursión Es una experiencia Con mucha historia Con mucha cultura ¿Cuál es la programación Que queda hasta fin de año Y qué piensan En hacer el verano? Bueno nosotros Tenemos salidas Hasta el 7 de diciembre Programadas En diciembre Por la época estival El verano Las fiestas Nosotros calzamos Ahí nuestra temporada De mantenimiento Y si Dios quiere Y el clima Y todo nos acompaña El 3 de enero El primer sábado de enero Como todos los años Empezamos a A circular nuevamente Y hasta fin de año De enero a enero Como diría el potro Rodrigo Prácticamente Vamos trabajando Así que Los esperamos Por supuesto No solamente Salta Bueno sino El Trenas Nubes Sebastián Y vamos a recordar Que siempre cuenta Mariana Carrizo Que ya empezó Debería tener 12, 14 años 10 años Y empezó a trabajar A cantar en el Trenas Nubes Mira Cholo Yo te cuento una historia En los 90 Cuando los ramales Que cerraban Este Trenes que se paraban En el año 92 Mi padre Cordobés Pero salteño Por adopción Se presentó Aquí en retiro En Belgrano Para solicitar La explotación Del Trenas Nubes Y él fue el primer presidente Del Trenas Nubes En el 92 Hasta el 99 O sea Desde esa época Mi familia Tiene relación Con el Trenas Nubes Y Mariana Si Mariana empezó Cantando con nosotros Me acuerdo Tiene Creo que tiene Mi edad Un poco más Se presentó Un día En la oficina Mi padre Y nos dijo Puedo cantar Puedo trabajar Capaz que nos acusan De explotación infantil En ese momento Claro Le dimos Le dimos la posibilidad Y bueno Mariana En lo que es Y la verdad Que sus primeros pasos Lo hizo en el Trenas Nubes Sebastián Muchas gracias El agradecido soy yo Siempre por el tiempo Por el espacio Que nos dan La verdad Que para nosotros Es muy importante Poder promocionar Este producto Tan importante Que tenemos En Argentina Que la verdad Que nos deja Muy bien parados En el mundo Y no solamente Salta Sino este Trenas Nubes Así que El agradecido soy yo La última El que quiera Andar por allí Hay que tomar La previsión De reservar Debe ser complicado Si la verdad Por supuesto Bueno le contaba A Ricardo El día sábado Cuando nos Nos encontramos Acá en la feria Internacional Que tenemos Un 94% De ocupación Promedio En lo que va En lo que va Del año Tenemos picos Por supuesto Que son las temporadas Altas Pero la verdad Que el tren Hace tres años Viene Batiendo récord Histórico De transporte De pasajeros Y si Con reserva Con tiempo Nuestro sitio web Nuestra página Nuestra oficina De la estación De trenes de Salta ¿Y los fondos salteños Buscan para subirse al tren? Si Por supuesto que si Nosotros trabajamos Fuertemente Para que el salteño Use Conozca Porque son los primeros Venden Venden el producto Si el salteño Si el local No lo conoce No sabemos Que tenemos En nuestra provincia No podemos difundirlo La verdad Que tenemos Algo muy lindo Sebastián Gracias El agradecido Soy yo nuevamente Muchas gracias Sebastián Vidal Es el presidente Del tren A las nubes En Salta El Cholo Gómez Castañón Está en tu radio Pan Casero Nacional La primavera En Nacional Tu radio Aclamado por el público Y multipremiado Por la crítica especializada Cuando Frank Conoció a Carlitos Ganador de 7 premios Hugo Incluyendo Musical del Año Ahora en el Teatro Astral Entradas desde 8.000 pesos Conseguidas en Platea.net O en la Boletería del Teatro Avenida Corrientes 1639 Cuando Frank Conoció a Carlitos Sensacional éxito Auspicia Radio Nacional Buscas un lugar Donde estacionar En el microcentro Dejanos tu auto Lo recibiremos Bajo las más estrictas Normas de seguridad Sanitarias Cuidarte Y cuidarnos Es la prioridad Estacionar en el garage Más seguro del microcentro Avenida Corrientes 677 A metros de la calle Florida Sobre el lado izquierdo De la avenida En instantes El humor De Alejandro Gardinetti De lunes a viernes 13 a 14 Todo el fútbol Pasión nacional Porque aquí decidan los de saco y corbata Pero los que generan el espectáculo La gente saca los tickets para ir a ver a los artistas Con Gustavo Vergara Nicolás Álvarez Y el equipo de deportes Van a tener que arreglarlo Porque sin los jugadores de Europa Obviamente no tendrá sentido Ningún mundial de que lo vean Nacional es tu radio Nacional da la hora 10 de la mañana 57 minutos Seguí en tu radio Ahora que hay una nueva Argentina Lo tuyo es tuyo Regulariza tus ahorros Sin tope y sin costo También Podés incluir otro tipo de bienes Es el momento de convertir tus activos en inversión O en lo que siempre soñaste Regulariza tus activos En afip.gov.ar Un nuevo comienzo Para un nuevo país Doctor, ¿usted cree que perderé el ojo? Yo se lo doy en una caja Si lo pierdes, problema suyo Las fronteras nos unen Nacional Tu radio En todo el país Pan Casero Nacional Con el Cholo Gómez Castañón El Cholo Mayor, la ciudad de la ciudad de la ciudad de la Argentina Dono el Choloalie Que llegue San Rafael Todos para las 11 de la mañana Pan Casero Nacional Versión turística Estamos en la rural de Palermo En los pabellones A ver si se ubican los pabellones Esos nuevos, los que tienen colores Pero también el pabellón rojo Es un pabellón que era la calle Juncal Que tiene como un auditorio También la pista central O sea, hay muchos, muchos, muchos lugares ocupados Es en la pista central Impactante ver las carpas de glamping El glamping que es el camping glamoroso Suena raro, glam Claro, porque glam El glamour El glamour llevado al camping Pero las carpas que son asombrosas Vos sabés que hay mucho de este despliegue De glamping ahora en lo que es El pampa del leoncito Todos esos lugares Así que es una de las opciones también Para tener en cuenta Bueno, estamos aquí Sí, dale que tenés el top ¿Qué me decís? Ah, perdón, no, quería decir Glamping muy... No lo veo a Bacar haciendo glamping Sí, yo sí Sí, ¿cómo no? Sí, por supuesto Yo soy un gentleman Ha hecho cada cosa Bueno, vamos a las 11 de la mañana Allí estará, Damián querido La señal Ahí está, mirá Nacional Noticias El país En una sola radio Las 11 en la Argentina El jefe de gabinete destacó Que si bien se ha avanzado mucho En el diálogo con la CGT Hay aspectos que han quedado pendientes En declaraciones radiales Guillermo Francos Confirmó que durante la reunión El gobierno quiere buscar Acuerdos y coincidencias Esperamos tener una conversación Sobre aspectos pendientes Hemos avanzado mucho Nosotros tuvimos en el decreto 70 Hubo un amparo sobre la reforma laboral Fue un de los temas de reforma La ley base Si se reglamentaron Ahí se habló de los distintos mecanismos De cese De la relación de trabajo No solamente con el sistema actual Sino buscar distintas alternativas Como el régimen que tiene la construcción De manera que hay Esos temas que ya están resueltos Y hay varios más Que queremos conversar con ellos Y queremos buscar Acuerdos de incociencia Al referirse a los abusos En la iglesia católica El Papa Francisco advirtió Que no hay lugar para encubrir En Bruselas El argentino pontífice Exigió a los obispos Que no tapen los abusos Y que se juzgue a los responsables Policiales En Salta hallaron muerto Al autor del doble crimen De su pareja y su suegro Andrea Valdivieso Rodrigo Morales Era buscado Desde el sábado Al mediodía Tras el hallazgo De los cuerpos De su pareja y su suegro En el barrio Ara San Juan De la ciudad de Salta Se sospecha Que Morales De 41 años Se había fugado Tras asesinar A su esposa Yelén De 26 años Y de su suegro Juan Carlos Guantay De 65 Según trascendió La noche previa Al doble homicidio Los vecinos Escucharon una fuerte Discusión En el lugar El presunto autor Del doble crimen Fue hallado sin vida La tarde del sábado En la zona este De la ciudad de Salta Y la autopsia Realizada En el servicio De tanatología forense Reveló que el deceso Se produjo por asfixia Mecánica Por ahorcamiento Informó Andrea Valdivieso Para Radio Nacional Tu radio Deportes Javier Vicente En el marco Del máster De Shanghái Que se disputa En la república Popular china Marco Trunceliti Derrotó esta madrugada Al chino Jingui En dos sets Mañana estará jugando Mariano Nabone Al igual que el propio Trunceliti Que enfrentará Al canadiense Dialó Tránsito Con Romina Winner Continúan los retrasos En Panamericana Por una colisión A la altura de 202 Las demoras Se observan Desde 197 Hacia vendida General Paz Tránsito cargado En el triple enlace Autopita Perito Moreno De Lepiane Con 25 de mayo Rumbo al centro porteño En la provincia De Córdoba Se debe transitar Con precaución En el camino De las altas cumbres Entre los kilómetros 33 y 35 Entre julio Se sale Y próximo Al nacimiento De río Mina Clavero Se debe A obras De mantenimiento Misma situación En la ruta Provincial 14 Entre los pozos Y los hornillos Respetar las indicaciones De señalización Trenes Y subtesa horario Informó Robina Wiener Para Radio Nacional Tu Radio Datos del tiempo En El Carmen Jujuy Temperatura 29 grados Tres décimas Humedad 33% Silo parcialmente Nublado con humo En Holberg Córdoba Temperatura 27 grados Dos décimos Humedad 30% El cielo está despejado En Aluminé Neuquén Temperatura 4 grados Seis décimas Humedad 88% Silo parcialmente Nublado Y en Buenos Aires Y alrededor Temperatura 28 grados Un décimo Sensación térmica 29.2 Humedad 56% La presión 999,4 hectopascales El cielo Está algo nublado Y recordamos Rige una alerta Amarilla Por tormenta Informo Radio Nacional En todo el país Más información RadioNacional.com.ar Radio Nacional Tu radio soy Sintonía que a todos doy Toda la Argentina En un suspiro Un eco que no se va al olvido El Cholo Gómez Castañón La madre Despertando El ritmo de la selva El ritmo de la selva Nube pasajera Nube pasajera Llévate Toda la nostalgia Y el dolor Cielo verdadero Ábrete Quiero ver otra vez El sol Escuchando el río Aprendí a remar Y su cauce Se hizo mi destino Escuchando el Desde la rural Desde el predio ferial También La rural de Palermo Para todos Por la famosa ganadera Del invierno Seis pasaron Desde las once Estamos hasta las doce La Feria Internacional De Turismo Todas las provincias Todas las ofertas Toda la información Hay un pabellón Extranjero Sí Donde está Perú Donde está Cuba Con toda la información También Brasil País invitado Y tiene prácticamente Un pabellón Para ellos Y bueno Y también Después me decía Jorjito Bacaro Que anduvo Por la pista central Sí Realmente Porque me atraen Mucho las carpas Estas De lujo Que son Las de Glamping Glamping Con M No con N Bueno Bueno no Digo Porque a veces La gente se confunde Antes de la P La M Glamping Este Claro Es una de las reglas Gramaticales Y porque además Es la suma De las palabras Glamour Y camping Exactamente Y ahí también Los motorhome Que es un Es uno de los Sueños Que yo creo Que mucha gente Tiene Tener uno de esos Vehículos Completamente equipados Como un hogar Y poder recorrer La Argentina O O países limítrofes Estacionarse en cualquier lado Y hacer de cada lugar Un hogar Hicimos una nota Con una señora Una vez que había vendido La La casa Claro Y había comprado Un motorhome Un perro Un motorhome Y andaba por el país Y porque además Ahora con la tecnología También Y la arquitectura Mismo Dentro de estos Motorhome Hacen que realmente Tengas todo Wi-Fi Todo Computadora Tenés todo Todas las comodidades Y en el cine Tanto la película De Ben Stiller Con Jack Nicholson Perdón Con Robert De Niro Como la de Jack Nicholson También la del señor Smith En donde los motorhome Son protagonistas También En la película Motorhome de lujo Hay alguno Por acá también Que cuando uno entra Y ve las comodidades Realmente Se sorprende Por la tecnología Aplicada A un vehículo Para lograr El espacio De un lugar Con todo el confort Pero es un estilo De vida también Claro que sí Hoy día Muy cómodo Muy cómodo Muy cómodo Porque llegas a los lugares Donde estacionar Tenés todos los servicios Para el motorhome Todos los servicios Adentro Pero también afuera Se rodean de servicios Pero bueno Acá el ¿Cómo se llama Nuestro amigo del tránsito? Y Romina Winner No, no Nuestro señor del tránsito Arriaga Ah, Arriaga Ernesto Arriaga Que también anda en motorhome Claro Pero andaba en motorhome Desde Con San Martín Andaba en motorhome Claro Sí, sí, por supuesto Instalándose En diferentes partes del país Bueno Esa es la ventaja Del motorhome Lo estacionás En muchos lugares Y ahí Frente a ese paisaje Tenés una casa Con Con todas las comodidades Pero te tiene que gustar manejar También Sí, pero Te tiene que gustar manejar Muchas horas Sí Bueno No vas parando No tenés problema Roberto Damián Y el partido de River Bueno, Cholito Ayer perdió Su primer partido Marcelo Gallardo Como entrenador En su segundo ciclo Talleres Se ha convertido En un verdugo En la bestia negra De este River De las últimas cuatro visitas Al Antonio Vespucio Liberti Le ganó tres Ayer un error capital De la salida De la defensa de River Paulo Díaz Se tropieza Define Girotti Hace efectiva La ley del ex Y un poco Que lo deja Definitivamente Al margen De la pelea De la competencia doméstica El torneo este largo Que lo tiene a Vélez Como líder Y enfocado Ciento por ciento En la definición De la Copa Libertadores De América Después hizo méritos El equipo Por lo menos Para empatarlo Pero no lo consiguió Con un estadio repleto Y que en el final Tras derrota Pidió por la Libertadores El equipo Da un paso hacia adelante Y un medio paso hacia atrás Desde lo futbolístico Desde los resultados Irreprochables Se metió en semifinales Le ganó el partido A boca Pero ayer cayó En este tiempo Contra su bestia negra Que es Talleres El equipo del cacique Medina Que también recordemos Que hace solamente unos años Lo dejó afuera En octavo de final De la Copa Libertadores De América ¿Te acordás Aquella jugada Con Suárez Que revisaron tantas veces Y la mano Bueno Aquel equipo de Vélez Que llegó a las semifinales Y que perdió contra Flamengo Era dirigido Por el cacique Medina Bueno No voy a responder Preguntas tuyas Bueno ¿Me estás escuchando, Damián? Perfecto, sí Bueno Yo no lo llamaría error A lo de Paulo Díaz ¿Cómo le llamás? Accidente Ah, accidente Bueno Sí, se tropezó y cayó Bueno Pero no es lo mismo Patinar Como si tuviera suela lisa Que pegarle Mal a la pelota Digo Me parece que Viste que a veces pasa Cuando las canchas No están bien Viste Y la gente se cae Sí Pero ¿Qué es peor? ¿Un error Como Marquez? Sí, para mí un error humano Claro Atentico Atentico en el nivel de Paulo Díaz Que es O hasta que Hasta que llegó Petzela Era el mejor central Tuvo algunas posibilidades Para ser transferido Le mejoraron el contrato Pero atentos con el nivel De González Pires Que viene de dos Muy buenos partidos Contra Boca Y contra Colo-Colo El que marcamos siempre La competencia interna Que a algunos futbolistas Los mejora Tal vez a Paulo Díaz Que se sentía el dueño De ese puesto Ahora el nivel de González Pires Lo complica Lo puede haber afectado También en su país La expulsión Y puede ser Por supuesto Como ahora Como ahora lo afecta Entiendo a Divo Martínez Que no puede estar En la doble fecha De eliminatoria Todo eso Hace un combo En la cabeza De los futbolistas Que son súper profesionales Pero por supuesto Te expulsan Jugando para Chile O no te dejan jugar Con la selección argentina Y eso repercute En la competencia cotidiana ¿Vos crees que un paquete Así y apagar Ahora 12 Con Borja Bustos Y Craneviter ¿Tendrá algún interesado? Pará Tranquilo Que yo creo que Bustos Todavía está haciendo La adaptación Craneviter está Mejorando Y el tema Más preocupante De claro Lo que va a ser La semifinal De la Copa Libertadores de América Es tener a un delantero Encendido Todo lo contrario El Colibrí Está sin alas Claro Pero me llamó la atención Que más tarde Haya entrado El Chico Paraguayo Más Antuono El Vasquito Me llamó la atención Todo lo que esperó A vos, ¿no? Sí Sí, sí, sí Bueno Gallardo Evidentemente Después de lo que fue El partido contra Boca Y la clasificación Con Colo Colo Confía en determinados Futbolistas Sí, tardó En hacer los cambios Y el fin de semana Desnudó Lo marqué antes Lo marcó hoy Que tranquilamente Podría estar en esta plantilla El Vasquito Iker Muniain Que está jugando En San Lorenzo Y que quería jugar en River Escúchame El Vasco ese De San Lorenzo Es una barbaridad De jugador Pero es fanático De River Hizo todo lo posible Lo que estaba a su alcance Para jugar en River Y River Y River Le cerró las puertas Estaba en el Bilbao ¿No? ¿Dónde estaba? Sí, claro Toda su carrera La hizo en el Bilbao Jugó en el seleccionado Español Pero aparte Es un pibe joven Tiene 31 años Estaba desesperado Por jugar en River De hecho En la final de Madrid Que hace un rato Nombrábamos Por la posibilidad De la vuelta De Guillermo Horsqueloto Se camufló Para ir a ver a River Porque estaba entrenando Estaba jugando En el Bilbao Se camufló Entró con capucha Y fue a alentar Por River A Madrid Calamaro Anda por ahí Fernandito Flaca No me claves Tus puñales Por la espalda Tan profundo No me duelen No me hacen mal Lejos En el centro De la tierra Las raíces Del amor ¿Dónde estaba? ¿Quedará? Entre no me olvides Me dejé Nuestros abriles Olvidados En el fondo Del flacar Del cuarto De invitados Eran tiempos dorados Un pasado mejor Aunque casi Me equivoco Y te digo Poco a poco No me mientas No me digas La verdad No te quedes callada No levantes la voz Ni me pidas perdón Aunque casi Te confieso Que también He sido Un perro Compañero Un perro Ideal Que aprendió Y a volver al hogar Para poder comer Flacar No me claves Tus puñales Por la espalda Tan profundo No me duelen No me hacen mal Lejos Lejos En el centro De la tierra Las raíces Del amor Donde estaban Quedarán No me dicen De la tierra No me dicen No me dicen No me dicen Que en el hogar No me dicen Yo estoy De la tierra ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ahí pasaba Andrés Calamaro con Flaca Pan Casero Nacional La receta ideal para tus mañanas Con el Cholo Gómez Castañón La vida es movimiento La compartimos por Nacional Tu Radio Seguros para sembrar Seguros para cambiar Silobolsa Seguro Una solución única en el mercado Brindada por Río Uruguay Seguros IOF y ProSegur Monitorea a distancia el estado de sus granos Con una cobertura que ampara los daños Causados por incendio Rayo Explosión y pérdidas por robo Huracán o granizo Llegó la solución para un campo más seguro Para más información Llama al 0800-555-5787 O comunicate con tu productor asesor de seguros 0360 Superintendencia de Seguros de la Nación En instantes El humor de Alejandro Gardinetti Estamos en comunicación con el gran Edelmiro Molinari ¿Cómo te va Edelmiro? Mariano del Mazo te saluda Un placer y una alegría total hablar con vos Mariano 17 a 20 En realidad tengo que celebrar todos los años Estar vivo y estar tocando Es una bendición Sí, claro que sí De lunes a viernes, Flores Negras Porque uno no es que se vuelve músico El momento en que empieza a tocar, ¿viste? Con Mariano del Mazo Sino que es la música que escuchás hasta No sé, puedes estar en la panza de tu mamá, ¿viste? Es una alegría poder compartir esto Porque hay para todos De lunes a viernes Nacional es tu radio Nacional da la hora 11 de la mañana 20 minutos Seguí en tu radio Septiembre Nacional Tu radio Señor, ¿cómo hago para entrar gratis al museo? Y hagas embalsamada Ahora que hay una nueva Argentina Lo tuyo es tuyo Regulariza tus ahorros Sin tope y sin costo También Podés incluir otro tipo de bienes Es el momento de convertir tus activos en inversión O en lo que siempre soñaste Regulariza tus activos En afip.gov.ar Un nuevo comienzo Para un nuevo país Pan Casero Nacional Un programa Recién salido del horno Pasaron desde las 11 de la mañana Aquí estamos Estamos con Pan Casero Nacional En Palermo Sí En la Feria Internacional de Turismo Con todas las provincias argentinas Con mucho de Brasil País invitado Con muchos países de Latinoamérica Y con una pista central También con otros elementos Que van engordando el turismo Como los motorhome Y todo eso Y los domos Y los glampi Podemos pasar mucha gente con pochoclo Yo estoy inventado Hay una pata gastronómica muy fuerte también Vinculada al turismo Y hay un pabellón directamente Concentrado para eso En la Argentina cualquier feria Puede ser de libros De turismo De medicina Sexual Pero el lugar gastronómico hay siempre Siempre Para comer Estamos siempre libres Con la particularidad también Que cada provincia y cada región Resalta su producto propio En esta feria A través de ese pabellón Directamente exclusivo Para la gastronomía Que vamos a visitar Una vez que No queríamos hablar con la boca llena Entonces lo vamos a hacer después Vamos a salir a hacer una recorrida Como corresponde Bueno Gonzalito ¿Estás? Sí Cholo querido Siempre listo Estamos escuchando Epa Bueno Hoy a la noche Se va a ver una cena muy importante En la residencia presidencial de Olivos Javier Milei va a recibir A su par del Salvador Naid Bukele Se está definiendo Por estas horas Quienes van a ser parte del ágape Se descuenta que El gabinete va a estar Va a ser la segunda vez En el día Que se va a mostrar Con el presidente Del Salvador ¿No? Que están elogiados Por las autoridades Nacionales A las 3 de la tarde Se espera que Naid Bukele Ingrese A la Casa Rosada Para reunirse En el despacho presidencial Con Milei Va a haber obviamente Una foto oficial Y yo te diría que La agenda salvadoreña Va a ser lo que va a marcar El día de hoy En el gobierno Patricia Bullrich Va a ser lo propio Con el ministro De esa área De ese país Y así Y así Y así El resto De los miembros del gabinete Lo propio también Hará la canciller Diana Mondino Un encuentro Cholo Del que se espera Ver que por lo menos Se avance un poco más En esta agenda De cooperación internacional Recordemos que Bullrich Se había contactado Con su par ¿No? Del Salvador Para empezar A intervizarse Cómo fue el proceso De combate Contra las maras Lo que le comentaron En ese entonces Y que un poco El gobierno lo tomó Si vos te das cuenta Lo que fue la comunicación Antes y después Que Todo lo que es La Por así decirlo Parafarnalia En el sentido Del relato Del combate Al narcotráfico Se tiene que hacer Con los narcotraficantes Presos Que hacerlo Con ellos En libertad Puede generar Un incremento Muy fuerte Del nivel De violencia De estos grupos Que habría que decir Lo que bordean El terrorismo Y que por eso Les recomendaban Primero Frenarlos Encarcelarlos Y luego Mostrarlo haciendo El relato Correspondiente En el buen sentido De la palabra Esos apuntes Esos tips Lo tomaron Desde el gobierno Nacional Y si vos te fijas Casi no hubo Comunicaciones En torno a lo que es La lucha contra El narcotráfico Y se esperó Por ejemplo A la muestra De la baja En los homicidios En la ciudad De Rosario Bueno Todas esas cuestiones Son parte De este proceso De colaboración Que la Casa Rosada Quiere potenciar En los próximos meses Gracias Gonzalito querido A vos Cholo Dami Si Todo bien Todo fantástico Cholito Te hago una pregunta Si Hay técnicos Buenísimos Que son Aún más buenos Con un Con Si tienen jugadores Y hay técnicos Especiales Para cuando Los jugadores Hay que acomodarlos O no O no son tan buenos Mira El enorme desafío De los entrenadores Es mejorar A los planteles Que tienen No pero digo Vélez en caída Llegó un técnico Y lo puso Por las nubes No puede ser Que mañana Va guardiola Un equipo Que anda en la medianía Y le va mal O sea No hay No hay cocineros Solo para buenos Ingredientes Y otros Que te hacen Una comidita Con lo que hay Si puede ser A mi me parece Que hay algunos entrenadores Que están en algún lugar Que ya no van A determinados sitios Donde no tienen Los ingredientes Necesarios Me parece Que Gallardo Se agranda mucho Cuando tiene Un plantel De elite Bueno Hoy va camino A tener un plantel De elite Bueno Pero Pero mientras tanto No lo veo Haciendo todas las señas Que debería ser Cuando las cosas No funcionan Lo que pasa Que también Más allá del plantel Hace poco Que él Le pudo dar Su forma De hecho Está en esa búsqueda Ya entre los cuatro mejores De la Copa Libertadores de América Lleva un mes y medio De trabajo Cholo es muy poco También Pero ayer en un momento Con alguien Que le jugó A los River Que le Insistían por el medio Pensando que era Fútbol de playa Donde había Diez marcadores Y no habrían cancha Por ejemplo Cosas que uno ve Sin entender nada Si De hecho Cuando habló Con la televisación Nacho Dijo que en el segundo tiempo Intentaron más Por las bandas En referencia A lo que vos marcás Le costó Bueno Lo que pasa que también River perdió Algunos jugadores de valía En el último tiempo Pienso en Por supuesto Velacruz Que era el mejor Pienso en Barco Pienso En jugadores Que rompían líneas Como se dice habitualmente Y hoy no lo tiene Porque Nacho Está en el final De su recorrido En River Porque todavía Algunos jugadores Les falta dar ese Salto Como el Diablito Echeverry Como más tantuón O más allá de que El Diablito Se va Se va al fútbol internacional Dentro de muy poco Y además La cabeza de los futbolistas Cuando ya están vendidos Que merman su rendimiento Le pasó Julián Álvarez La pierna Y bueno Claro Le pasó Julián Álvarez El último semestre Le pasa Medina Hoy en Boca Cuando vos estás vendido Es difícil Claro ¿Vos ya firmaste ¿Vos ya firmaste Para alguna radio o no? No Yo me quedo con vos A donde vayas No guardes piernas La quebradura La entregás acá Siempre el 120% Cholito No será mucho Bueno Estamos yendo a la señal De las 11 y media Navi Así es Cholo 30 grados En la ciudad La sensación térmica Está en 31 grados Esto ya superó Las expectativas máximas Previstas para hoy 50 es el porcentaje De humedad Recordemos que Sigue vigente La alerta amarillo Por tormenta En la ciudad de Buenos Aires Se espera que para después Del mediodía Comience esa tormenta fuerte Y comenzará a aislarse Camino a la tarde noche Para tener un martes Completamente despejado Con una mínima de 14 grados Y una máxima de 21 Dándole la bienvenida Al mes de octubre Una línea de segundos 90% aumentó la concurrencia En la sala cinematográfica De la Argentina En relación al fin de semana anterior Una de las películas Mejor posicionada Dentro de lo que fue El ranking del fin de semana El Jockey La película de Luis Ortega Quedó en el sexto puesto Con casi 29.000 espectadores Buen arranque Para esta buena producción Dirigida por Luis Ortega Que acaba de ser distinguida En el cierre de San Sebastián En lo que es El apartado dedicado A horizontes latinos Realmente una película Muy lograda En muchos aspectos Con un Nahuel Pérez Vizcayar De en plena forma Con Úrsula Corberó Que estuvo con Susana Jiménez El domingo También hablando Del suceso de la película Y con un elenco fenomenal Entre ellos Uno de los últimos trabajos De Daniel Fanebo Realmente para apreciar Esta pieza madura Notable De Luis Ortega La señal Va a indicar Exactamente A las once y media Estamos en Pan Casero Nacional Versión Turismo Nacional Noticias El país En una sola radio Las once y media En la Argentina El juez Ariel Lijo Investigará Presuntos vínculos Comerciales Económicos Y financieros Y con la financiación Del terrorismo En Tribunales Lourdes Marchese Tienen a talerico y álvaro de la Madrid Denunciaron posibles hechos de corrupción Lavado de activos Y financiación Del terrorismo Que pueden estar sucediendo En nuestro país A partir de Delínculos comerciales Económicos Y financieros De personas físicas Y o jurídicas Organismos Como miembros Del gobierno De Venezuela La presentación Recayó por sorteo En el juzgado federal Número dos De su probado Para el elijo Y la fiscalía Número cinco A cargo De Franco Picardi Informó Lourdes Marchese Para Radio Nacional Tu radio Buscan a un narco Que escapó Tras abandonar 150 kilos De marihuana En Barracas Andrea Valvieso Todo comenzó Con un control De tránsito Todo comenzó Con un control De tránsito De rutina En el barrio Porteño De Barracas Y terminó Con el secuestro De más de 150 kilos De marihuana El conductor Del vehículo Eludió el retén Se metió Por los pasillos De la Villa 21-24 Y huyó a pie Dejando el auto Abandonado En su interior Además de los Estupefacientes Hallaron documentación De un hombre De nacionalidad Paraguaya De 27 años De iniciales IRD Con antecedentes Por robo Mientras se intensifica Su búsqueda El ministro de seguridad Porteño Waldo Wolf Dijo que En la ciudad De Buenos Aires No hay lugar Para narcotraficantes Informó Andrea Valdivieso Para Radio Nacional Tu radio Deportes Con Javier Vicente Boca sigue a la búsqueda De un entrenador Para reemplazar al salido Diego Martínez En este momento Las mayores opciones Las tiene Guillermo Barros Esqueloto Que ya estableció Comunicación Con Juan Román Enrique Kelme Y no tendría problemas Para venirse De Estados Unidos Y conducir Al primer equipo La última vez Que lo hizo Fue en el año 2018 Donde perdió La final Aquella recordada Final de Madrid Datos del tiempo En Verónica Punta Indio En la provincia De Buenos Aires Temperatura 24 grados 9 décimas Humedad 80% Silo mayormente nublado En San José De Hachal San Juan Temperatura 28 grados 8 décimos Humedad 13% Cielo ligeramente nublado Con alerta naranja Por viento sonda En Lago Puelo Chubut Temperatura 5 grados Humedad 98% Silo parcialmente nublado Y en la región Rige una alerta amarilla Por nevadas En Buenos Aires Y alrededores Temperatura 28 grados Un décimo Sensación térmica 29.2 Humedad 56% La presión 1000 hectopascales El cielo está algo nublado Informo Radio Nacional En todo el país Más información RadioNacional.com.ar Radio Nacional Tu radio soy Hola, me llamo Sofía Soy de Mendoza Hola José, el transportista Soy de Casquilda Soy Mirta de Villa La Sester Joaquín Desde Coronel Torrego Provincia de Buenos Aires ¿Dónde estás? Con todo lo lindo De este país Te vas Nacional Muchísimas gracias Por existir En esta radio Tu radio Cuando Frank Conoció a Carlitos El espectáculo Auspiciado Por tu radio Ganó Siete premios Hugo Incluyendo Mejor musical Radio Nacional Orgullosa De acompañar La calidad Y el talento Artístico Del gran teatro Argentina Ahora que hay una nueva Argentina Lo tuyo es tuyo Regulariza tus ahorros Sin tope y sin costo También Podés incluir Otro tipo de bienes Es el momento De convertir tus activos En inversión O en lo que siempre soñaste Regulariza tus activos En afip.gov.ar Un nuevo comienzo Para un nuevo país En instantes El humor De Alejandro Gardinetti Yo solo quiero pegar En la radio Para ganar Mi primer millón Hey Mira quien vino Vos pensaste que sabías todo Pensaste que estaba todo dicho No Los lunes a la noche Buscame Nacional Y te voy a sorprender Porque todos los que vos seguís Van a estar en la radio Y lo van a contar todo Mira Cuando termines de cenar Antes de acostarte Hagamos esto Larga la tele Larga el celo Y pone Nacional Ese va a ser tu momento Una hora para emocionarte Reírte Y conocer de ellos Todo eso Que nadie conoce Acomodate Y mira quien vino Todos los lunes A las 11 de la noche Pone Nacional Pone a la Clark En tu radio Y mira quien vino Nacional Da la hora 11 de la mañana 35 minutos Seguí en tu radio En breve Panorama Nacional De noticias ¿Buscas un lugar Donde estacionar En el microcentro? Dejanos tu auto Lo recibiremos Bajo las más estrictas Normas de seguridad Sanitarias Cuidarte Y cuidarnos Es la prioridad Estacioná en el garage Más seguro Del microcentro Avenida Corrientes 677 A metros De la calle Florida Sobre el lado izquierdo De la avenida Pronóstico del tiempo Por la mañana Vientos huracanados De 200 kilómetros por hora Lluvias intensas Y por la tarde Desmejorando En toda la Argentina Nacional Tu radio Hasta las 12 Pan Casero Nacional Con el Cholo Gómez Castañón 37 pasaron desde las 11 de la mañana Aquí estamos En la Feria Internacional De Turismo Aquí está Nacional Con sus 49 emisoras Nos queda un rato todavía Y Ricardo Ceronero Nos va trayendo Tentaciones En este caso Cuantan algunas otras tentaciones Por ejemplo Acá cerca La de Salta Con las empanadas Una tentación Eso te digo Estamos justo cerca Del mediodía No vendría más Bueno El presidente De la agencia Córdoba Turismo Es Darío Capitani Y Córdoba Debe ser Históricamente Uno de los lugares Que concentra Mayor cantidad Desde que uno es niño Vas a las sierras O vas al mar En aquellos tiempos Seré eso O sea que Córdoba Siempre ofreciendo Absolutamente de todo Darío Buenos días Buenos días Gracias por el lugarcito La verdad que sí Pero hemos crecido mucho más Respecto de esos hondos Ser montañas Venimos evolucionando Verdaderamente Con productos Con destinos De jerarquía Así que nada Atravesando una jornada Extraordinaria Estos días Y lo que resta De esta hermosa Feria Internacional Que nos permite Venir como provincia Ofrecer nuestros destinos Ofrecer nuestros productos Y sobre todo Lo más importante Que va a ocurrir hoy Que es la presentación De una temporada de verano Que es lo fuerte Así que nada Gracias de verdad Y con festivales Y además Yo recuerdo también Desde la Patagonia No dice El chico tiene un problema Así que tenía que ir a Córdoba Por los pulmones Tenía también Era sanador El microclima de Córdoba Era sanador Y con productos turísticos Que tienen que ver Con esto Con el bienestar Y como poder complementarlo Pero respecto A los festivales Lo decías Es la esencia De nuestro verano Es la esencia De nuestra grilla artística Que se produce Con cada una De las fiestas y festivales Córdoba tiene Más de 400 eventos A lo largo de todo el año Respecto de festivales Así que es Sin dudas El eje De nuestro Encanto verano ¿Quién es el más grande Del país? Pero se sumó Jesús María Y se sumó Villa María También Se sumó Villa María Se sumó Bueno lo que es Cosquín Rock Los festivales Venimos de la presentación Del October Fest Es decir Eventos jerarquizados Que Córdoba Viene evolucionando Respecto de No solo la magnitud Sino la importancia Que deja Para el desarrollo Turístico de Córdoba No, sin ninguna duda Que los festivales Son la esencia De Córdoba Y manjan El rumbo En el verano Pero Córdoba Tiene una diversidad Turística Cultural Gastronómica En todos sus valles Tanto en Punilla Como en Trasla Sierra Como en Caramuchita Para bachajas Que tienen alternativas Los turistas Para todos los gustos Y para todos los bolsillos Esa es la gran diversidad Que encuentra El turista El visitante Cuando llega a Córdoba Darío Es verdad Ricardo Y me quedo con eso Para todos los bolsillos Algo tan importante O clave Para la etapa Que vive la Argentina Y recién lo hablábamos Fuera del aire A veces se empieza A acomodar un poco La economía Ni siquiera se arregla Se empieza a acomodar Y pasa que nuestros turistas El argentino Y el cordobés en particular Se va Se va a Brasil Se va a Fuera Así que estamos trabajando Muy fuerte Con el propósito Del desarrollo turístico De Córdoba De hacer De Córdoba Un encanto de verdad Pero por sobre todas las cosas La evolución de los productos Que ha tenido nuestra provincia Vos sabés que A la DOC Hay algo que le hace muy bien Elección Como lugar central Geográfico De muchísimos artistas Del folclore Por lo menos que conozco Que se han radicado Salteños No sé No importa Y después En Tras la Sierra Montones de gente Que hacen a la cultura Que es como revivir Aquel viejo hipismo Hay gente de mucho talento Aguirre No sé Muchos así En ese lugar soñado Que no conozco Que es Tras la Sierra Bueno Te invitamos un día Que vayan a transmitir Desde allá Aprovechen este verano Hago una invitación Pública Abierta Vamos a Tras la Sierra Para poder disfrutar De nuestra rica Córdoba Bueno Tras la Sierra Es uno de los encantos Que viene creciendo Pero también Quiero resaltar algo La conectividad No solo aire Que tiene Córdoba Respecto de De la conectividad Del país Sino la terrestre Hemos venido evolucionando Enormemente Con Con rutas Con acceso Con autopistas Con puestas Que conectan La ciudad Córdoba La ciudad madre De la provincia Con cada uno de los valles El valle más lejano No queda solo una hora y media Tras la Sierra O incluso el norte El encanto Que esconde Nuestro norte Provincial Estamos en un plan De desarrollo Para poder Ofrecerlo turísticamente Sí, claro El norte es Donde uno puede ir Con un poquito De esfuerzo Que vale la pena Conocer El lugar Soñado Por Atahualpa Sin dudas Estamos compitiendo Con una hermosa localidad En este Torneo Que propone La ONU Turismo Mundial Que es la ciudad El pueblo más lindo Del mundo Villa Tulumba Que fue una de las ocho Destinos seleccionados A nivel nacional Para competir Y les voy a dar un adelanto Hay una Inminente Nominación De Tulumba En términos mundiales Así que Estamos muy ansiosos De esa Resolución Lo que va a convertir El destino Del norte provincial Como un lugar De encanto Una historia Hermosa Para contar Para conocerla Así que vamos A mostrar Ese rinconcito De Córdoba Para poder Disfrutarlo Con todos Bueno Han sido Muy golpeados Se ha mejorado La cosa Con el tema De la seca Y de los incendios Y la inclemencia No solo del tiempo Sino del hombre Digo En términos De planificación O en términos De rol A ver Córdoba tiene Una enorme infraestructura Estamos lidiando Día a día Con estos problemas Quiero contarle Del país No está incendiado Nuestra provincia Digo Así funcionado Todo el proceso De cuidado De custodias Por supuesto Ha afectado Hay lugares Complejos Pero hay Todo un gobierno Decidido No solo acompañarlo Sino Poder revertir La realidad Por eso estamos acá Digo Promocionando el turismo Como eje de construcción Quiero contarte algo Córdoba Tiene desde nuestra área De turismo La firma decisión No solo ofrecer Nuestro destino turístico Desde un lugar De disfrutarlo Descansarlo Sino pensar Y desarrollar Córdoba Como una fortaleza Industrial La del turismo Para generar empleo Generar riquezas Darío Quería charlar Que nos cuente A la audiencia De todo el país Porque bien Enunciabas Todos los productos Que tiene Pero ustedes Han apuntado Desde el gobierno Y también Desde el sector Privado Al turismo deportivo Bueno La bandera El ícono Es el Mario Kemp Es el estadio Donde albergan Los mejores eventos Deportivos Pero ahora En el mes de marzo El año que viene Llega un evento mundial Que tiene trayectoria mundial Y una gran vidriera Para el turismo Y el deporte De la Argentina Que es el campeonato mundial En motocross Por primera vez A Córdoba Hemos recuperado Hemos recuperado el primero Y el 2 de marzo Del próximo año Vamos a tener Nuevamente El campeonato mundial De motocross Un evento jerarquizado Que sin duda Se está planificando Esto se va a hacer En la ciudad de Córdoba Se está planificando Una pista medida Con jerarquía internacional Con los mejores hombres De diseño Que tengan que ver Con ofrecer El mejor circuito del mundo Así que Está sustanciado Esto Ricardo Que señalás Como un eje Del desarrollo turístico La edición De eventos Mega eventos Deportivos Culturales De atractivos Que tengan que ver Con seguir Empujando Al desarrollo turístico En la Tercarilla de Provincia Tienen además La capital del humor Y sí Desde Hortensia Para acá Realmente Y tenemos al Farnet Y tenemos al Cuartete Y tenemos muchos Tunga, tunga Farnet Pero además Ese ingenio Yo me acuerdo De Coñiñi Y de Hortensia Que los apodos Que ponen Son geniales Pero nos quedamos Siempre con la hospitalidad Que Córdoba brinda En eso estamos evolucionando Estamos creciendo Y de verdad Queremos hacer del turismo Un lugar De disfrute Así que De vuelta Los invito A que disfruten A todo el país De nuestro Córdoba ¿Cuánto genera El impacto económico El turismo Y cuánto trabajo Genera para el propio Córdobés? Mirá El turismo en Córdoba Es una de las cuatro Patas fundamentales Del desarrollo económico Junto a la mecánica Al agroindustrial También a la industria Del conocimiento Educativo El turismo Es un número Extraordinario Que genera riqueza Por eso decía antes Que nuestro trabajo Es pensar en ese desarrollo Estamos muy Buena gente El gobernador Martín La verdad La verdad Que nos impone Trabajar De la mano De ese poder Privado Y estamos evolucionando Mucho Pero bueno No nos quedamos Ahí Seguimos promocionando Eventos Jerarquías Ahora el foro Nacional Para poder Hacerlo en noviembre En Córdoba El próximo CFT Hicimos el Consejo Federal Inicial del año Vamos a hacer la edición De cierre del año Tenemos mucho Por seguir ofreciéndole A la Argentina Un destino turístico Darío Un efecto colateral Del turismo Que tiene Córdoba Es mucha gente Que conoce Córdoba Y después se va a erradicar Bueno Por eso es bueno Por eso digo Esto también es Ese efecto colateral Conozco muchos porteños Que han decidido Cambiar de modo de vida E instalarse en Córdoba En diferentes localidades Cambiando no solamente Ese modo de vida Sino también el ritmo Y aprovechando La posibilidad De un lugar De un paisaje Totalmente diferente Único Es verdad Y digo No solo respondiendo A la historia De que mucha gente Del país Va a vivir a Córdoba Primero por una cuestión De salud De estos micro Que ofrece Y que empezó siendo así Ayer en los años 70 Y demás Y hoy es elegida Córdoba Pero además de eso Digo Por la calidad de vida Que ofrece Digo No solo lo ambiental Sino La calidad de servicios Que ofrece Hemos evolucionado La verdad Mucho Y eso nos llena De orgullo Pero sobre todo Las cosas Poder hacer Del destino turístico Un modo de vida Así que Bienvenido Sea todo el país Que quiera disfrutar De Córdoba Y anotarse Para poder vivir Gracias por la visita Gracias por la visita Darío Gracias a ustedes Y gracias por tener Esta enorme cobertura En un lugar Que es el centro De la escena Del desarrollo turístico De la Argentina Y de Latinoamérica Así que felicitarlos Y gracias por darnos También la oportunidad De hablar de nuestra provincia Bueno Darío Capitán y el presidente De la agencia Córdoba Turismo Llegó a 49 emisoras De todo el país Con esta charla Con este invitado Que nos trajo Ricardo Ceronero Estamos aquí Seguimos En la rural Con la Feria de Internación De Turismo Con Nacional Con nuestro stand ¿Tenés datos De nuestro equipo Por supuesto que sí El equipo está completo En las dos partes Desde Maipú Está operando En la operación técnica Fernando Ponte Y aquí En el estudio Montado en la Feria Internacional De Turismo Está Pepe Undiano Junto a Elio Garona Haciendo posible La transmisión También estamos transmitiendo Vía Youtube Como siempre Y anda por ahí También Completando el equipo Leandro La Cámara Producción completa En pie Como siempre Bárbara Diogo Mariana Grimaldi Carla Cabatorta Bueno Muchas gracias Se pagó unos cafés Leandro La Cámara Hay que destacar esto Esa producción Las lágrimas Que le corren La verdad Se pagó unos cafés Que acá Muy bien Muy bien Salado Realmente Hay que destacar Es que era precio internacional Estamos en la Feria de Turismo Y era así Dos cafés Somos cuatro Dos cafés Está bien Y está cada uno Bueno Tichoro ¿Querés que hablamos brevemente De televisión Mientras seguimos Disfrutando como la gente Recorre esta Monumental feria Dedicada al turismo Nacional Me encanta Porque además Todos los que pasan por el stand Nos sacan fotos Como si fuésemos una vidriera Y somos una vidriera Exactamente Como el nuevo espacio De gran hermano Viste Para tener la caja de vidrio Es que la gente No está acostumbrada A ver radio en vivo Bueno Vos sabés que Esta noche La pantalla abierta Tiene otro super lunes Porque por el lado De Telefeo Vuelve Beikof Con la conducción De Guantanara Esto del gran pastelero Este ciclo De Este reality Que propone El enfrentamiento De famosos Entre ollas Y sartenes Entre ellos Andrea del Boca Nacho Elizalde Eliana Gercio Que se yo Le van a llenar La cocina de humo Damien de Santo Damien de Santo Que tiene A propósito Damien de Santo Largó las cabañas Que tiene en Córdoba Tendríamos que haber hablado No, no Pero Parece que es muy Es muy bueno Una inversión De unas cabañitas Si En Villa Yardino Tendríamos que haber hablado justo Y se fue a grabar Este El Beikof Me gustó El programa pastelero Claro Es el gran pastelero Este Mariano Iudica Mirá la reaparición Javier Calamaro Justamente vos tenés a Andrés Javier va a estar con Javier va a estar con El El Beikof Karina Jelinek también Pero enfrente Va a estar Alejandro Fantino Con un nuevo ciclo En la pantalla de Canal 13 Que Lleva a la convivencia A diez parejas Vamos a ver Como le va Con este formato En el cual tiene que Hacer que Diez parejas Sobrevivan A la convivencia Y a las tentaciones Claro Y que además Se ganen un premio Que es como un gran hermano De pareja Un gran hermano De pareja Pero no encerrados O si Van a estar medio encerrados Tienen que convivir Tienen que Claro En un domo Exactamente Exactamente Bueno La cuestión es que El tema es Como En este enfrentamiento Que tendrán A las diez de la noche En los dos canales Que se lideran La primacía del rating Me refiero a por amor O por dinero Lo de Fantino En Canal 13 Y el Bake Off El gran premio No el gran premio De cocina Eso es de Canal 13 De Canal 13 El Bake Off De Telefe Que Lo tiene A Cribonis En el jurado A Betular A Marugotana Y la construcción De Guandanara Porque hay una Una necesidad De ver Cómo se reparte El dinero Que genera eso Uno de los datos Más significativos Es el valor Del segundo Televisión.com.ar Publica regularmente La tarifa De los ciclos Cuando uno lee Seis mil Seis mil dólares El segundo publicitario Este Seis millones Quinientos mil pesos Realmente Llama la atención Pero claro El tema es que Hay mucha marca Dispuesta a pagarlo Para los sueldos Argentinos Escuchar de seis mil Dólares O cinco mil dólares El segundo Realmente es Sorprendente Pero la televisión abierta Todavía puede concitar Una inversión De esas características Parece Parece mentira Pero cuando uno después Ve la pauta publicitaria Se entera que Hay marcas Que pautan eso Entre cinco mil Y seis mil dólares El segundo Para estar en estos programas Que esta noche Se van a disputar El prime time Bueno Un tema que Fue muy fugaz Pero muy fuerte Fue algo que nos adelantó Jorjito Bacaro El jueves Creo que fue El último día Que estuve yo en la radio Que era el tema De la nata Había un bozal Por una jueza Bueno La cuestión es que Las hijas de la nata Tenían videos Que los vimos todos Donde una señora Que supuestamente La señora Marcovecchio Ponía cosas En una cartera Los lugares de la nata Están llenos de arte Relojes Cuadros De todo Certificaciones De obras de arte Bueno Por suerte Por suerte Las mismas Señora jueza Dice Me llamó mucho la atención Que habló con la nata Me llama mucho la atención Dio para atrás Con eso Que había sido repudiado Por todo el arco Periodístico De asociaciones Y demás Porque La censura No se puede ejercitar Se puede ir A una demanda judicial A posteriori Si dije algo Pero primero Está el derecho A la opinión Exacto Si no sería muy sencillo Porque ante la opción De que hablen mal de mí Hago poner un bozal A todo el periodismo A los diarios A las radios Por suerte Primó El sentido común Si Yo creo que la justicia También se equivoca En ese aspecto Porque muchas veces Acciona anticipadamente Sobre todo cuando hay Un famoso involucrado Por miedo a lo que pueda Llegar a pasar Ahora El dato que vos das Esto de que la jueza Habló con la nata Da a entender Que la nata Está en condiciones De entender Ciertas cuestiones Como para Decir Y discernir Lo que atañe A su persona En este caso La comunicación En una frase Encomillada Siempre hay tiempo Para responder Exacto Exacto O sea que Eso también Hable un nuevo capítulo En una batalla Que Tiene aspectos Bastante desagradables En lo que hace A una interna Familiar Que se ha transformado En la comidilla De muchos Que Caranchean Frente a ese aspecto Pero Que inevitablemente Va a ser parte También del juego Periodístico Habilitado ahora Por el propio La nata De acuerdo Lo que dijo La jueza Que Yo creo Se anticipó Demasiado A una cuestión Que no merecía Ese tipo De Dictamen Esto de Un bozal legal Previo Antes de que sucediera Algo efectivamente Perjudicial Para la persona Involucrada Bueno Algo que De hecho No es un delito No, no Por supuesto Porque entre Cónsujes No hay hurto No, claro Entre Cónsujes No hay ningún hurto Es una cuestión Muy personal Que era de ellos Por eso Ya lo habíamos comentado La situación Se ha transformado En algunos puntos Es muy desagradable Ver todas las Dolorosas En los trapitos Al sol Sobre todo Para la nata Me imagino También Y si tiene Esta capacidad De discernir Como ha manifestado La jueza Frente a la respuesta Que le dio Pero bueno Hoy seguramente Se vivirá un capítulo más Y en los próximos días Más capítulos De algo que tiene Pinta de culebrón Lamentablemente Bueno Dame Queda una cortita ¿Qué querés? Cortita Cholito Repasemos la agenda De la jornada A las 7 de la tarde Argentinos con Atlético Tucumán A las 9 Racing en Avellaneda Complatense 21 a 15 Partido de la televisión pública Chiqui Tapia En la cena Del centésimo Vigésimo Segundo aniversario Bueno A vos que te gusta Tanto el polo A mi me encanta No estoy hablando De Roberto Damián A mi también A mi también Vos también Vos también Vos también Iba a decir una cosa Que por el comentario Inicial que hiciste Que yo Fui a una de las últimas Finales Con 80 goles Pero no en Harlingham Sino en Palermo Yo estuve En Palermo Es poca Son poca Hay tres abiertos Abierto significa Que pueden participar Equipos Con diferencias De valorización De goles Si que no hay Tope de jacica 40 Si más de 40 No hay Y menos de 28 No podías participar Por lo menos Era así Y bueno Y la Va a haber Una final Yo creo que van a ser Las tres La Dolfina Castañola Contra La Natividad Perdón La Natividad Castañola Contra la Dolfina Cambiaso Recordemos que son Cuñados Y que están Alejados Solamente para Las fiestas Familiares ¿No llegaron a jugar Cholo en algún momento Juntos? Muchísimos Juntos Claro Muchísimos Y cuando Adolfito Decide cambiar Y que se baje Lucas Monteverde Y Castañola No fue claro Según el Lolo Según el Lolo Dice ¿Por qué no me lo dijo? Yo lo dije Y quiso cambiar Y llevar a McDonald's Llevar a Nero Llevar a Stirling En ese momento Y quedó muy dolido El Lolo Porque dice ¿Por qué no me lo dijo? Me enteré por los diarios ¿2014 fue? No sé si Sí, puede ser Yo no me acuerdo el año Yo lo que sé Que el Lolo quedó muy dolido Este Pero bueno Está casado con la hermana Con Camila Cambiaso Se ven para las fiestas Para todo Juegan junto a los chicos Son primos Pero Bueno Este La final Desde Cañuelas Ahora los dueños del Polo Final de 80 goles El sábado que viene Herlingham Y seguramente Va a ser lo mismo Tortugas y el Abierto Sí, no La verdad que en lo que se vio Hasta ahora La diferencia De ambos equipos Con el resto Es muy grande Mucha Muy grande Sobre todo En una instancia Tan preliminar Cholo Porque vos sabés Que por lo general El primer abierto De la temporada Es cuando empiezan A entrar en calor Básicamente Porque apuestan A llegar En el momento Cúlmine De su De su preparación De la temporada Palermo El mundo mira Antes era el primero Era Tortugas Este año El primero Fue de Herlingham Luego viene Tortugas Luego viene Palermo Gracias Piso Volvemos por ahí Un placer Cholito No vendan nada No Por favor Estamos acá tranquilos Cero fenicios Bueno Ricardo gracias Gracias a vos Cholo Por dejarme compartir Este sector De la industria Que es el turismo Este sector productivo Que no solamente Es ocio y recreación Sino también genera Mucha actividad económica En cada lugar En cada pueblo Gracias Navi Gracias a vos Cholo Será hasta mañana Por Quito Bacaro A vos Cholito Me voy a por las empanadas salteñas Exacto Estaba Raulito El Vasco Urtasuma Acá también Sí por ahí anda El dueño de las pinzas Y de los cables Barbarita Diogo Ahí lo tenés Claro Bueno Este Nos estamos yendo ¿no? Nos estamos yendo Sí Bueno ¿Qué quedó? ¿Temperatura? Bueno Recordar que la temperatura En la ciudad de Buenos Aires Es de 30 grados La sensación térmica 31 Se viene el agua Para después del mediodía Ya cada vez más cerca ¿no? Sí Pero mañana hay sol Mañana hay sol En la ciudad de Buenos Aires Vamos a tener una mínima de 14 Una máxima de 21 Porque claro Ya estamos en plena primavera Bueno Nos vamos desde la Feria Internacional de Turismo Que sigue hoy y mañana Pero para profesionales Rondas de negocios Es mucho más rico Que lo que uno ve Se genera mucho trabajo Porque hay muchas cosas Como dijo Ricardo Nos estamos yendo La señal Bendicar exactamente las 12 Hasta mañana Corazones Y muy pero muy Buena vida Bendito 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 Bendito